Buenas tardes, mi nombre es Alexander Berrío, profesional del departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM, y en nuestro espacio Cultural La Tertulia Literaria voy a leer un poema de Pablo Neruda llamado Alturas de Machu Picchu. Subid a nacer conmigo hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados, mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado, traed a la copa de nuestra vida, vuestros viejos dolores enterrados, mostradme vuestra sangre y vuestro surto, decidme, aquí fui castigado, porque la joya no brilló, o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano, señaladme la piedra en que caíste, y la madera en que os crucificaros, encendedme los viejos pedernalas, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los hilos en las llagas, y las hachas de brillo ensangrentado, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junto a todos los silenciosos labios derramados, y desde el fondo, habladme toda esa larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado, contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, con un río de rayos amarillos, con un río de tigres enterrados, y dejadme llorar, horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares, dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes, hablad por mis palabras y mis ángeles.